Mami, te presento a mi novia. Ay, mucho gusto, mi amor. Bienvenida. Ay, ¿esa es tu novia? Sí, esa es mi novia. Ella es Gaby. Mucho gusto, Gabriela. Ya sé, esa es tu cuñada a la que te estuve hablando. Muy linda, muy linda. Te la conociste ahora, malito. Te la conociste. ¿Me permite hablar algo contigo? Sí, por favor. Mami, te dejo con ella y Yacela ahí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Ay, pero está muy linda. Ay, gracias. Tiene una sola. Venga. Dime, dime. ¿Qué es lo que te pasa a ti que tú me estás trayendo esa tipa aquí? Dime, eso tiene problemas. Esa es mi novia, tú no tienes que ver nada con eso. Mira lo que te voy a decir. Aquí tú no la vas a traer para que tú y yo me pongamos lío. ¿Y dónde tú quieres que la traiga? ¿Dónde tú quieres que la traiga? No sé, no sé, pero aquí no. Porque yo estoy aquí por ti. Porque ella es mi novia, tú tienes que respetarla ahí y respetarme a mí. Porque lo que pasó entre tú y yo, ya eso pasó. No me importa. Yo no quiero que sea tipa contigo. Mira que te lo estoy diciendo para que no tengamos problemas. ¿Pero por qué razón si tú y yo no tenemos nada? No importa. Yo estoy aquí porque tú piensas que tu hermano me interesa. Eres tú y tú me vas a soltar esa tipa en banda. Pero que tú tienes amores con mi hermano. Entonces, dime, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No me importa. No quiero esa tipa contigo. Te lo dije, ¿verdad? Pues mira, ella es mi novia y lo vas a hacer. Por encima de ti, de quien sea. Más veremos a ver cuánto tú aguantas con una batalla. ¿Para qué fue que tú jalaste la mano mía para hablar aquí? No, oye, mi amor. ¿Tú sabes lo que me estaba diciendo ese hombre ahí? Que él no quiere a esa mujer. Que él la trajo para presentársela con mamá. Porque nunca le ha traído una novia ahí. Tú sabes que él no vivía aquí. Pero él se la trajo para tener ese embulle. Pero él dice que él no le gusta esa tipa. Que él no le interese esa tipa. Una muchacha tan buena, moza y tan linda como esa. Eso le dije yo a él que para qué la va a poner de relajo a esa muchacha si él no la quiere. Y me dijo que eso para estar ahí embullado. Así mismo me dijo. Yo no siempre vivo de sinvergüenza. Yo voy a tener que hablar con ese muchacho que coja cabeza. No, mi amor. No le comente nada de eso a él. Déjalo. Lo que si él quiere es influir con su mujer para que le crean que es que está enamorado. Pero él me dijo que esa mujer no la quiere. Así mismo me dijo él. No, pero yo tengo que hablar con él porque ella tiene que sentar cabeza. Ella tiene que hacerse un hombrecito. Ella tiene que caminar derecho porque no puede estar con esos relajos. Está picando aquí, picando allá. Ya hay un hombre ya que tiene que buscar una familia, un hogar. Yo lo que te voy a decir algo, él no va a sentar cabeza nada. Porque él me lo dijo así mismo, claro y pelado. Que a ella esa mujer no le interesa. Que él trajo a esa mujer aquí porque ya le da apuro con tu mamá. Como porque creen que no, tú sabes, no lo ven con una novia y la trajo para que ella la conociera. Pero él ni quería ni que traje esa tipa para acá. A mí no me gusta que los hombres jueguen con el corazón de las mujeres. Tú ves que yo soy un tipo leal, un tipo serio. Me gusta la cosa por la línea. Claro. Como me enseñó mi papá. Con respeto y altura. Por eso es que yo estoy contigo, porque es que yo sé que tú eres un hombre de corazón, de amor, de paz y tranquilidad. Yo no te cambio a ti por nadie. Y que yo no que voy a romper código contigo, mi amor. Ah, porque tú sabes que no puedes, porque es que yo te defleco ahí mismo. No, mi amor, es que tú sabes como es, mi amor. Dígame, señora, tú me mandó a llamar. Que sí, mi corazón es para que me ayude a cocinar. O más bien, no que me ayude, sino para que tú cocines. Porque tengo muchas cosas que hacer. Mi suegra, pero el hijo suyo no le informó que yo no sé cocinar. ¿Qué? Porque desde que yo me casé con eso fue lo primero que yo le dije a él. ¿Cómo que tú no sabes cocinar? No. ¿Y tu mamá no te enseñó a cocinar? No, yo nunca he prendido ni un cardero en la estufa. No relajes. No, yo no me voy a quemar mis manos, mi amor, con ese así. Ay, no. Pero una pregunta, mi corazón. ¿Para qué te casaste? Pregúntele a su hijo que fue el que se quiso casar conmigo. ¿Pero qué una mujer tiene que saber cocinar? Porque tú no eres rica, mi hijo no es rico. ¿Qué ustedes pretenden? ¿Cómo ustedes van a sobrevivir? Ay, yo no sé. Él se quiso casar conmigo y yo desde que no... Antes de decidir de casarnos, se lo puse en la carta sobre la mesa. Yo no sé cocinar. Y me dijo que no había problema, que usted estaba aquí para cualquier cosa. No, porque que no, mi corazón. Ustedes necesitan tener su familia aparte de mí. Ustedes están por un tiempito aquí corto. Pero yo no puedo estar cocinándole a ustedes, no, mi corazón. Bueno, pues yo le voy a decir algo. El que quiere la vaca, quiere la mula. Y si él me quiere, tiene que quererme como yo sea. O sea, que el que tiene que aprender a cocinar es él, para cuando nos toque mudarnos del lado de usted y vivir solo. Que cocine él y limpie y lave y haga todo él. No, pero tú me dejaste sin palabras. Bueno, ya se la eché a la boca. Yo no entiendo. Mira, yo tengo un calor, mira, que me tuve que amarrar el pelo y necesito fregar esta loza para que tú fueras cocinando, para darte el espacio para que tú le cocines a tu esposo. Pero yo me he quedado sin palabras. No, pero usted le debió de dejar mi fregado a mí. ¿Y usted cocinar a usted? Pero es para que tú te luzca cocinarle a tu marido. No, no quiero aprender. Usted es su madre, usted lo puede hacer también. No, no, pero es el siglo XXI, que tú no sabes cocinar. No sé cocinar, suegra. Y la comida de usted, a él le gusta más que la niña. Perfecto, terminamos de hablar ya. Ay, amiga, pero la que yo estoy pasando, amiga. ¿Y qué es lo que pasa? No, 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 pero yo me he quedado como anonadada. Me he quedado. Pero cuenta, ¿qué fue lo que pasó? Tú puedes creer, amiga, que la novia de mi hijo no sabe cocinar. ¿Cómo que no sabe cocinar? Entonces ella se casa para que le estén haciendo la cosa, porque tú tienes sirviente en tu casa. Que él sabía y aún así él se metió con ella. ¿Y por qué no le buscó puerto? No, que él le dijo que yo estaba ahí, tú sabes, para resolver. Ah, mira qué bien. Sí, yo me he quedado como, o sea, yo voy a ser la trabajadora de ellos y ella viviendo su vida, sus uñitas bien pintaditas, su pelo bien arregladito. Pero que uno se cansa de criar, para que cuando ellos hagan su vida, oigan, su vida, ¿me entiendes? Porque si esa tipa se casó, ¿cuál es el deber de ella? Hacerle las cosas a su esposo, porque el deber de ella es cocinarle a tu hijo. O sea, yo me levanté a cocinar, me agarré mi cabello porque estaba sudada. Y yo, para que ella tuviera la libertad, que no se sintiera cohibida, que pudiera cocinarle a su esposo, y me salta esa muchacha con esta. Pero cuidado si es que ella se está haciendo, porque aquí todo el mundo sabe cocinar. ¿Cuál es la que no sabe cocinar en este tiempo? Eso es que ella se está haciendo para acomodarse en tu casa. Esas mujeres a veces son vagas, mija. Yo le dije, ¿tu mamá no te enseñó a cocinar? Y me dijo, no. Yo no puedo, que las manos y qué sé yo, ¿qué oye? Eso es lo que ellas dicen, que la madre no le enseñan. Lo que pasa es que son demasiadas acotejadas. Mira, Daira, abre los ojos, no dejes que esa mujer se te monte arriba, oíste. Abre los ojos, Daira, y pon a esa mujer y al hijo tuyo, díselo. No, a él. Que le diga a esa mujer que haga algo. Con él que yo voy a hablar. O que le busque puesto. Claro, no, porque yo se lo dije a ella. Yo se lo puse claro. Ustedes no están aquí por mucho tiempo. Entonces, ¿de qué ustedes van a comer? ¿Con qué van a comer? ¿Cómo van a comer? Bueno, póntele fuerte a esa mujer. Manito, ¿pero cuándo eres tú te vas a poner serio? Aunque sea por una vez en tu vida. Y tú tienes que estar sentando cabeza, manito. ¿Y qué fue? Tú no puedes estar comiendo y dejando. Esa muchacha, una muchacha de familia, una muchacha seria. No te pongas jugando con los sentimientos de Gaby. Y aquí estate tranquilo con esa mujer, manito. Pero es que tú me hablas, mi hermano. Si esa es mi novia. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó? Dime. Yo te hablo con respecto a lo que me estaba diciendo Yana a mí. Yana me dijo a mí que tú lo que está pasando una aventura con esa muchacha. Que tú no quieras nacer. Que tú la llevaste a la casa porque tú quieres presentarle una mujer a mamí a ella. No, no, no. Porque tú nunca habías llevado a nadie. No, no, es mentira. Yo nunca he hablado de eso con ella. Tú estás loco, pero ese es mi novia. No te me deniegue. No te me deniegue. Que tú no te deniegue. No, no, ya sé, pero yo te divierto de mi hermano. Te digo si va a pasar un rato porque, ¿sabes? Yo no tengo condomado a ti. No, es que tú tienes que ya estarte tranquilo, manito. Llévate de mí, mire. Sí, me voy a casar con ella. Esa es mi novia para casarme, ya sé. Tú te estás violando de mí. No, no, mi hermano. Pero ¿cómo tú vas a pensar eso de mí? Tú no puedes sonrar a esa muchacha. Tú no puedes sonrar. Ahorita te pides tú. Pero ¿cómo fue que ella te dijo eso? Porque yo no hablaba en ningún momento, eso me ha hecho mentira. Ah, ella me está hablando mentira a mí. Ella me está hablando mentira a mí. Bueno, no sé, yo no lo sé porque yo no estaba ahí, pero yo no se lo dije. Yo sí sé lo que yo no le dije eso porque yo hablé con ella y no fue nada de eso. Ella me preguntó qué quieren a ella. Yo dije, mi novia. Ella me dijo que ella era muy bonita. Eso es probablemente. La mujer es muy seria y tú eres muy chelatán. Tú siempre has sido un chelatán de la familia. ¿Qué yo voy a hacer? No, por amor, adiós. Manito, ponte serio. Te lo estoy diciendo. Ponte serio. Tú te vas a meter un problema feo, oíste. Mira, yo siempre te pido consejos. Tú eres mi hermano más viejo. Siempre te pido consejos. Entonces, tú sabes que yo no tengo nada. Tú y si hubiera sido una mujer para pasarle por arriba. Te lo digo, ¿por qué tú sabes que yo no tengo nada? Bueno. Veremos a ver entonces los resultados. No, eso es mentira de ella. Eso es mentira. Pero tú no me inspiras confianza. Ponte serio, oíste. ¿Cómo tú vas a decir eso? Ponte serio. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú, cariño? Dímelo. Aquí, que vine a visitarte porque yo me quedé con tantas dudas cuando te vi que tú llegaste allá. Con Junior. Porque yo te quería preguntar algo. ¿Tú estás segura de que Junior te quiere a ti? Pero, claro. Pero ese hombre da la vida por mí. ¿Tú no te has dado cuenta? No. Por eso te lo pregunto. Porque cuando yo te vi que tú llegaste allá, me dio alta pena. Porque yo conozco a Junior. Y Junior no es fácil, mi amor. ¿Pero cómo tú vas a decir eso? Mi amor, pero es mi cuñado. Yo vivo en su casa de su mamá y yo sé un bandidazo. Es un bandido, mi amor. Bueno. Tú no sabes con quién tú te has metido. Tú tienes que meterte bien a fondo para que tú sepas con quién tú estás. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. En lo que yo vengo conociendo a Junior, él no me ha demostrado a mí nada de eso. No, mi amor. Es que no te lo va a demostrar. Porque mientras él te tenga, él te va a disfrutar. Cuando él se canse de ti, porque eso es lo que ella hace siempre. Ella lleva a muchachas allá a cada rato. Dice que son su novia y de una más dura un mes y dos meses con ella. Bueno, quizá lo que tú me estás diciendo es cómo el pasado de un muchaché que tenía eso. No, mi amor. Es que él es así. Él es así. Porque hacen como cuatro meses atrás. Lleva una muchacha y no duró ni un mes y medio con ella. Y la dejó. Pero tú no entiendes. Porque es que lo de nosotros es diferente. Y él no me ha demostrado a mí nada de eso. Sí, mi amor. Pero por eso te estoy aconsejando. Porque tú eres una muchacha muy hermosa. Para tú perder tu tiempo con un hombre así. Te lo estoy diciendo porque es que él te demuestra una cosa y él es otra, mi amor. Yo lo conozco de mucho tiempo a él. Bueno, mira, yo respeto todo lo que tú dices. Pero mientras yo no vea nada de eso, tú ves. Yo no puedo decirle nada a él. Yo simplemente te vine a dar un consejo. Como mujer. Porque como somos mujeres nos defendemos, ¿verdad? Entonces yo no quisiera como que él te use y quiera jugar con tus sentimientos. ¿Me entiendes? Por eso yo te lo estoy diciendo porque yo lo conozco. No te preocupes. Yo te agradezco mucho. Sí, pues ponlo en práctica y acechalo para que tú veas lo que yo te digo. Está bien, mi amor. Gracias. Mira, Yana, yo quiero que tú me digas qué fue lo que tú le dijiste a mi hermano y a mi novia. Tú sabes que yo le dije. Tú sabes que yo le dije lo que tenía que decirle hace tiempo. No, 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 no.